Hace 37 años atrás comenzó el sueño de Dios para mi vida, que para mí era totalmente desconocido, pero a través de los años fui viendo la mano de Dios en muchos detalles. Estoy jubilando, pero yo creo que el sueño de Dios sigue, porque yo quiero seguir sirviendo al Señor, hasta que Él diga. Estoy seguro que más de uno me va a venir a saludar y va a decir, usted estuvo en mi casa, por eso estoy acá.